Hola otra vez, mi nombre es Miguel Moronta y les presento en esta ocasión esta nueva entrega de nuestra serie de video tutoriales desarrollados desde el Centro de Innovación y Tecnología para el Aprendizaje, CITA, de nuestra Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Hasta aquí hemos estado desarrollando una serie de tutoriales en los cuales mostramos cómo utilizar algunos tipos de preguntas en la PBA. Como bien es de saber, en la plataforma virtual de aprendizaje nosotros podemos crear exámenes para impartirlos en línea y que algunos de estos se puedan corregir de forma automática, mientras que otros, aquellos que tengan preguntas tipo ensayo o preguntas abiertas, pues permitan a los profesores leer ese contenido, ese texto que han escrito los estudiantes para calificarlos manualmente. Estos exámenes contienen preguntas. Las preguntas son de distintos tipos, desde verdadero o falso, emparejamiento, opción múltiple, arrastrar y soltar, entre otros. Y estas preguntas pueden ser categorizadas o agrupadas en categorías para que sean fácil de manipular, de trabajar, de incluir en los exámenes y de ordenar y de agrupar también. En este caso, estaremos trabajando con tres tipos de preguntas muy específicas, las cuales son de arrastrar y soltar. Específicamente, arrastrar y soltar texto, arrastrar y soltar marcadores encima de una imagen y arrastrar y soltar imágenes sobre imágenes. Estos tres tipos de preguntas son sumamente intuitivas para los estudiantes, ya que usando el mouse pueden ellos interactuar con la plataforma y recibir una retroalimentación directa. Con respecto a las características específicas que vamos a trabajar en estos tres tipos de preguntas, están en que las preguntas que son arrastrar y soltar sobre texto, solamente vamos a colocar las respuestas en texto, la pregunta en texto y el estudiante simplemente va a arrastrarlo encima de ese texto. Sería algo así como un completa, pero teniendo las respuestas visibles. En el segundo tipo de preguntas, las de arrastrar y soltar sobre marcadores, tendremos la opción de seleccionar una imagen de fondo y luego especificar marcadores, que serían textos que el estudiante va a utilizar para arrastrarlos sobre una imagen de fondo. Esto va a permitir tener una especie de mirilla donde el estudiante con la mirilla va a soltarla sobre el lugar que entiende que debería de ir esa respuesta correcta. Asimismo, en la PBA tendríamos entonces que configurar cuáles son esos distintos marcadores, esas distintas opciones, cuál sería la imagen que tendríamos que colocar de fondo y cuáles serían esas zonas donde queremos permitir a los estudiantes que puedan soltar estos marcadores. De esta forma, la plataforma podría identificar cuáles respuestas el estudiante soltó en lugares adecuados o no y así corregirlas según sea el caso. Sin embargo, para poder especificar en qué zonas de esta imagen de fondo deseamos que los estudiantes arrastren y suelten las respuestas para que sean correctas, tenemos que saber acerca de las coordenadas, porque una imagen viene en píxeles y los píxeles tienen cada uno de ellos serían un puntito de referencia dentro de la imagen para que el estudiante pueda soltarlo en una área, ya sea en un polígono, en un rectángulo o en un círculo. Entonces, el docente tiene que decir en la plataforma cuál es esta área correcta para cuando el estudiante lo arrastre y lo suelte, la plataforma lo pueda corregir. El último tipo de pregunta es el tipo de pregunta de arrastrar y soltar imágenes o texto sobre imágenes. En este caso, también tenemos que tener un buen dominio sobre el tema de píxeles y coordenadas para especificarle a la PBA en la imagen de fondo cada una de las imágenes o ítems que nosotros vayamos a indicar dónde deberían estar ubicados sobre esa imagen. Esto nos permitiría, por ejemplo, crear un mapa y que tengamos las provincias de este mapa como imágenes sueltas y que el estudiante pueda arrastrar cada provincia sobre la posición adecuada en el mapa y que la plataforma pueda corregirlo como bueno y válido o no. Entre las opciones que tendremos que especificar para poder trabajar con este tipo de preguntas está la imagen de fondo que hay que subirla naturalmente. También hay que indicar cuáles son los ítems arrastrables que va a tener el estudiante disponibles, los cuales pueden ser imágenes o textos y también tendríamos que indicar cuáles serían las zonas sobre la imagen de fondo donde se podrían soltar estos ítems arrastrables. Y para poder indicar esto también hay que trabajar con el tema de las coordenadas e indicar cuál es el ítem correcto para cada pregunta o cada una de las distintas imágenes que se tiene disponible. Como pueden ver, este tipo de pregunta es un tipo de pregunta muy intuitivo pero que a la vez exige de ciertos conocimientos técnicos de parte del profesor para que pueda configurarla adecuadamente. Espero que este tutorial sea de gran ayuda y que sea lo más claro y sencillo y al pasito posible con tal de que ustedes puedan obtener también la oportunidad de practicarlo en sus cursos personales. Les invito a que por favor presten mucha atención y nos vemos en la sesión práctica. Adelante. Iniciamos sesión, ingresamos a nuestra materia y nos dirigimos al banco de preguntas. Aquí vamos a dirigirnos a categorías y vamos a registrar una categoría nueva llamada preguntas de arrastrar y soltar que ubicaremos como hija de una categoría padre superior. Entiéndase que va a estar a nivel del curso, no va a depender de ninguna otra categoría. Así, le podemos dar click al cero para que nos permita registrar en el banco de preguntas una nueva pregunta en esa categoría. Entonces, presionamos sobre crear una nueva pregunta y hoy vamos a ver aquí tres tipos de preguntas en particular que son arrastrar y soltar dentro del texto, arrastrar y soltar marcadores y arrastrar y soltar sobre imagen. Elegimos la primera. Aquí le pondremos un nombre a la pregunta. Por ejemplo, clasificación de hardware y software. En el texto de la pregunta podemos decir Existen hardware y software. Entre el hardware está el dispositivo que permite introducir texto llamado y aquí es donde viene el primer truco. Nosotros utilizaremos el doble corchete así como un número para decirle a la PBA que en este espacio ella va a dejar un espacio en blanco donde debería ir el marcador número uno. Más abajo tenemos las respuestas y tenemos aquí los marcadores o las opciones. Lo que yo ponga aquí en la opción uno, el estudiante debería de arrastrar y soltarlo en este espacio para que la plataforma lo califique como correcta. Así se supone que aquí podríamos poner teclado. Luego podemos decir aquí por ejemplo un 2 y este 2 la PBA sabrá que correspondería a mouse o ratón. aquí le ponemos el 3 haciendo referencia al micrófono. Luego tenemos digamos que otra categoría donde pondremos en el software la respuesta 4 que correspondería a la respuesta 4 llamada sistema operativo así mismo yo puedo decir por ejemplo un 5 digamos que el 5 puede ser por ejemplo sin embargo nosotros vemos que las respuestas de este bloque no son el mismo tipo de respuestas que iría en este bloque por lo tanto hay que clasificar las preguntas 1, 2 y 3 para diferenciarlas de las respuestas 4 y 5 por eso 1, 2 y 3 lo pongo en el grupo 1 4 y 5 digo que están en un grupo número 2 de esta forma cuando lo diga guardar cambios y le damos a la lupita podemos ver que él nos clasifica de color blanco las respuestas de la categoría 1 o del grupo 1 y nos clasifica de color gris estas otras de aquí abajo así el estudiante no podría arrastrar una respuesta del grupo 2 en un bloque del grupo 1 sino que tendrá que utilizar necesariamente las respuestas del grupo correcto como podemos ver aquí así si el estudiante por ejemplo se equivoca la PBA va a decir cuáles fueron las erróneas y va a indicar además cuáles fueron las correctas si le damos a crear una nueva pregunta podemos ahora utilizar las preguntas de tipo arrastrar y soltar marcadores este tipo de pregunta consiste en que tenemos una imagen de fondo y el estudiante va a arrastrar unas respuestas utilizando una mirilla sobre la posición que nosotros indiquemos de esta forma por ejemplo podemos crear una pregunta este sería el texto de la pregunta aquí podemos subir la imagen de fondo podemos darle a seleccionar un archivo subir un archivo desde nuestra computadora y seleccionar una imagen que ya tengamos preparada como es el caso de este cuerpo humano si nosotros queremos introducir las distintas respuestas que el usuario o el participante o el estudiante va a utilizar aquí en marcadores podemos poner esas distintas respuestas por ejemplo podemos poner cráneo número uno esto indica que el estudiante podrá utilizar o arrastrar solamente una respuesta con este texto luego podemos poner aquí fémur y solamente para ilustrar podemos también poner aquí costillas estas tres respuestas tenemos nosotros que indicar donde podrían ser arrastradas por ejemplo vemos que al mover el mouse estos valores x y y van cambiando es como si esto fuese una matriz donde esta matriz corresponde a los píxeles de esta imagen aquí en las zonas para soltar nosotros podemos configurar los distintos espacios donde yo deseo configurar para que estas sean las respuestas correctas por ejemplo el cráneo debería estar aquí al lado de esta flecha indicando que esta es la línea del cráneo eso quiere decir que el estudiante podría soltar la mirilla del cráneo en cualquier punto ubicado entre fíjense los valores de x y y cuando voy a subirlos digamos que aquí arriba dice x 120 y 16 eso quiere decir que aquí yo voy a poner 120 coma 16 pero no sería un círculo la forma porque el área donde el estudiante va a poder arrastrar no sería un círculo sería más bien un rectángulo porque yo quiero permitirle hacerlo en este espacio de acá por eso aquí yo voy a elegir en vez de círculo rectángulo y este 120 coma 16 hace referencia al x y y del punto de inicio luego con un punto y coma yo voy a separar el ancho coma y el alto del rectángulo eso quiere decir que si yo me ubico en x en 120 el ancho sería digamos hasta 200 sería un ancho de 80 coma ahora falta el alto si empiezo en el 16 en y digamos que estamos por aquí digamos que yo quiero que el usuario o el participante lo arrastre hasta el 40 eso quiere decir que el tendría unos 24 para colocar el cráneo si vemos la PBA ha identificado este rectángulo como el área correcta donde soltar el cráneo de esta misma forma podríamos repetirlo con el fémur que sería esta línea roja de acá podríamos hacer un x coma y de 130 250 punto y coma recordando marcar aquí rectángulo y ahora vamos a decir el ancho y el alto podríamos tomar como referencia el ancho y el alto del anterior si queremos un espacio similar esto nos permitiría parece que no parece que este espacio se supera entonces vamos a ponerle el ancho en vez de 80 podemos jugar con un 70 y vemos que ahora si lo marca de esa forma solo falta decirle cuál es el marcador que debería el estudiante de soltar aquí voy a decirle que ahí iría el fémur ya solo nos queda indicar dónde el estudiante va a soltar el tema de las costillas podemos decir que las costillas están aquí en esta área por lo tanto nuestra posición inicial sería en x digamos que 150 y en y podemos decir que 95 y en el tamaño o en la dimensión podríamos decir que de ancho si empezamos en un x de 150 o sea más o menos aquí podríamos decir que el estudiante podría arrastrarlo hasta 200 o sea que de ancho sería un 50 y de alto si dijimos que empezaba en 95 está un círculo pero no es un círculo es un rectángulo pero si en y dijimos que empezaba en 95 o sea que empezaba más o menos por aquí podríamos decir que el estudiante podría arrastrarlo hasta 130 que en cuyo caso serían 35 si nos dirigimos vemos que las costillas se podrían poner en esta área solo falta indicar que el marcador correcto será el de las costillas de esta forma configuramos esta pregunta para que la PBA puede identificar cuando un estudiante arrastró de forma correcta o no la mirilla de la respuesta ahora le damos a guardar cambios y vamos a darle a la lupita para practicar el cráneo dijimos que podría estar por aquí las costillas dijimos que podría estar por acá pero si el estudiante lo pone por acá o por acá o por cualquier otro lugar la PBA lo va a detectar como incorrecto mientras que el fémur dijimos que podría estar por aquí si le damos a enviar y terminar vemos que nos indica que ha seleccionado correctamente a dos de ellas que sabemos que es el cráneo y el fémur el tercer tipo de pregunta que vamos a ver aquí es el de arrastrar y soltar sobre imagen en esta ocasión vamos a poner países de centro américa y el caribe aquí sería en esta ocasión también nos pide una imagen de fondo en cuyo caso vamos a elegir un mapa de centro américa y del caribe vemos aquí como se carga y luego en ítems arrastrables vamos a tener espacios donde colocar ya sean textos o imágenes vamos a trabajar con imágenes en el caso de las imágenes podríamos identificar imágenes de tipo centroamérica y aquí podríamos por ejemplo colocar panamá también podríamos colocar costa rica y solo para probar también podríamos arrastrar digamos que honduras estos tres ítems arrastrables podríamos agruparlos en el grupo 1 indicando que estos serían países de centroamérica para diferenciarlo de otros países digamos que del caribe en el ítem arrastrable 4 entonces vamos a poner grupo 2 y vamos a seleccionar a Cuba luego en el 5 grupo 2 podríamos marcar república dominicana y también en el 6 podríamos por ejemplo poner Jamaica si deseamos más espacios solo tendríamos que presionar este botón y así podríamos agregar más banderas de otros países luego de que ya marcamos o subimos las distintas imágenes solo falta indicar en cuáles zonas vamos a querer soltar esos países vamos a identificar aquí una zona para cada una de las seis banderas que acabamos de subir ahora solo faltaría indicar en qué lugar nosotros queremos que sea correcto soltar estas banderas para eso vamos a subir a nuestro mapa y vamos a ver que las seis banderas ahora nos aparecen aquí debajo también podemos ver que están de fondo blanco las banderas de centro américa que corresponden al grupo uno y están de fondo gris o azul oscuro aquellas banderas que están en el grupo dos que indicamos que serían las del caribe por ejemplo podemos decir que panamá iría por aquí que costa rica iría por acá y que honduras iría por aquí cuba podríamos ponerlo por acá república dominicana podría estar aquí y jamaica podría ir acá si le damos aquí abajo en las zonas para soltar vemos que estos datos se han completado de forma automática una vez que nosotros hemos identificado en el mapa las posiciones correctas de cada bandera sólo faltaría darle clic a guardar cambios y luego a la lupita para nosotros ver cómo nos marca las distintas áreas y nos permite arrastrar las banderas en aquellos rectángulos que corresponden a su mismo grupo así yo no puedo arrastrar a panamá como un país del caribe sino que tendría que elegir entre los países de centroamérica por ejemplo si yo pongo de forma errónea honduras y panamá vamos a ver como la pba lo corrige de forma automática le damos a enviar y terminar y aquí nos dice que hemos seleccionado correctamente cuatro que serían estos tres más costa rica en este punto entonces podemos darle a cerrar vista previa y aquí hemos visto cómo crear tres tipos de preguntas de arrastrar y soltar que son arrastrar y soltar dentro del texto arrastrar y soltar marcadores y arrastrar y soltar sobre imagen tipos de preguntas que hemos visto arrastrar y soltar texto marcadores e imágenes estos tipos de preguntas permiten que nosotros podamos trabajar con preguntas por ejemplo que permitan a los estudiantes arrastrar y soltar provincias o pueblos o ciudades de un mapa geográfico para que ellos demuestren que conocen la geografía de una zona también se puede utilizar para por ejemplo permitir al estudiante indicar cuáles son las distintas partes del cuerpo que pueden ser utilizados en temas de lingüística aplicada o para trabajar con lenguas extranjeras o con el mismo español también podemos trabajar ejercicios relacionados con anatomía o por ejemplo con la cavidad bucal donde el estudiante tenga que indicar el nombre de cada diente o bien el nombre de cada hueso en el cuerpo en fin los límites están en la imaginación de nosotros podemos utilizar este tipo de preguntas para nuestras ventajas y buscar en nuestras materias qué contenidos podrían ser apropiados o no para utilizar este tipo de preguntas sin más que agregar quiero desearles un buen éxito en este tutorial y espero que les saquen mucho provecho una vez más mi nombre es Miguel Moronta y estamos trabajando con estos tutoriales de CERCITA para que los docentes puedan mejorar sus competencias en el uso de la PBA y claro por qué no compartir también sus resultados obtenidos hasta luego ¡Gracias!